Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Ahora me vais súper arregladita, pero ya os he dicho cuando he empezado a grabar el vídeo con mi mala cara que llevo dos o tres noches con los cólicos del nene y eso que le estoy dando pecho pero tiene cólicos parece ser porque le suenan las tripillas y parece ser eso y llevo tres noches prácticamente sin dormir entonces tengo una cara cuando me veáis empezar a maquillarme, que no os asustéis pero os traigo un review con estas paletas nuevas de Vanser que me han hecho llegar son preciosas por dentro, por fuera fijaros el look que me he hecho, ahora lo veremos paso a paso os traigo unas brochitas nuevas también de ojos que me han hecho llegar una esponjilla que ahora le enseño a Guarra porque la he utilizado marca Otwo que me han hecho llegar también súper suavita vamos, no tiene nada que ver a las esponjillas que he probado no os digo nada y os lo digo tú y algunos productitos que me han hecho llegar si queréis ver todos estos productos en acción vamos con el vídeo y dentro vídeo bueno pues vamos a empezar como veis tengo bastante cara que me hace falta maquillaje porque ya sabéis que con el nene pasa un poquito de mala noche sí señor, ya empieza a dar malas noches el bebé es lo que hay cuando hay un bebé entonces nada, tengo por aquí el paquetito que me han hecho llegar con la volación de Vanser lo tengo abierto pero no he abierto nada de los paquetes ni nada o sea que os voy a enseñar lo que trae y luego vamos a hacer un look con las cositas me ha llegado esta esponja súper interesante porque es como un clon de la... esta azul que no me acordará como se llama no sé, esta que es bastante cara que... no me salará el nombre en fin la esponjita esta azul que es chafadita que es bastante cara pero bueno esta es la de Vanser voy a abrirla, ahora iré la lavaré un poquito y la humedeceré también es de la marca Otwo que sabéis que me gusta bastante el corrector y eso o sea que es esta pero bueno me gusta más el corrector de Vanser es súper suavita y blandita es una pasada el tacto eh tiene aquí como un punto de apoyo es así tallada por aquí y es una pasada vamos a ver cómo funciona ahora iré la humedeceré y la lavaré y la probaremos luego me han hecho llegar estas brochitas de aquí los enlaces de todas las cositas los vais a tener en la cajita de info vamos a abrir las brochitas y el precio lo voy a intentar poner por aquí abajo porque no tengo ni idea no lo he mirado aún así que lo voy a poner por aquí abajo yo simplemente os voy a decir los productos que tal funcionan y si me gustan o no me gustan y ya está vienen así presentaditas vienen bastante bien presentadas debe de decir que son brochas de ojos os podéis creer que abrí el paquete y ni miré si eran que brochas eran ni nada es que con un nene la verdad que el tiempo es poco con las nenas ya era poco pero con el nene es poco es un make of brood set para los ojos nos dice aquí detrás que trae una brocha de difuminar otra de aplicar sombra otra de aplicar sombra no sé cada brocha yo voy a decir para que yo las utilizaría esta las utilizaría para poner sombra en la base del ojo esta la utilizaría para difuminar esta para delinear o rellenar cejas esta para aplicar sombra un poquito más precisa y esta para aplicar un color así que quieras aplicar en un sitio en concreto trae tres cuatro y cinco brochitas ahí las veis está muy bien y supongo que el precio será económico porque esta marca van ser ahí vienen la marca son bastante económica entonces voy a pulverizarle como se dice un poquito de alcohol para poderlas usar desinfectar un poquito aunque están muy limpias pero y luego estas dos cajillas de aquí que me han hecho llegar aparte de la esponja que creo que son sombras de ojos no estoy segura voy a abrirlas nos dice camouflage majestitos no sé vamos a abrirlo a ver sorpresa sorpresa la verdad es que me hace falta y como tengo de la otra vez que colaborar con Banser cositas productos tengo base tengo corrector menos la máscara de pestañaje la tengo que tener en el nefeser del hospital o algo que no sé donde la tengo que también la tenía tengo base y tengo cosillas para hacer un look pues vamos a probar ya los otros productos ya los enseñé ahora se enseñan los nuevos pero por si no recordáis por reflejaros la memoria todo esto es de aliexpress pero voy a poner los enlaces por si algo os gusta estoy intentando abrir la paletita a ver por si algo os gusta que lo podáis comprar obviamente una cajita vamos a ver si no me la cargo a ver que trae ay que pasada fijaros que cosa más mona es como un tigre no es como un tigre no es como un tigre no es un tigre y una pantera majeste y dócil o sea como salvaje y dócil no lo sé ay que bonita la paleta por el amor de dios trae este plastiquito de fijaros esto este pigmento de aquí desde luego me está dando mucho la atención muy bonita la paleta si señor haremos swatch al final del vídeo y como son dos paletas pues os enseñaré una un look con una supongo y si puedo pues cojo colores de lado y otro vídeo con ya os haré un vídeo blog o lo que sea y probaremos la otra porque la calidad de la sombra supongo que será muy parecida pero los colores no tendrán nada que ver o igual esta paleta que estoy abriendo es una paleta de rostro que estoy hablando por hablar a ver que es esta paleta es una pasada el packaging de esta paleta de de Banser eh es una pasada esta es otra paleta pero viene con un lobo y un lobo blanco y un lobo no sé tiene muy buena pinta y el packaging es durito está muy bien voy a ver si es de ojos o es de rostro también es de ojos pero tiene colores un poquito más fríos no tiene nada que ver es con azules dorados es bonita también eh ay las cosas como son que bonita es esta sombra tiene unos destellos espectaculares como un morado con destellos rosas no sé cual usar o si usar las dos a así al contraste no tengo ni idea lo que voy a hacer pero las cositas están genial fijaros fijaros que bonitas son las dos son una pasada la verdad que la fila hay una fila esta de aquí abajo y esa que sí que se parecen los tonos veis esta y esta estas dos se parecen un poquito los tonos pero lo demás no tiene nada que ver bueno ahora probaremos la paleta voy a usar la base esta de Banser que es una base con muchísima bastante cobertura voy como os digo a merecer la esponjilla y ahora vuelvo bueno es la típica esponjilla de terciopelo mmm tipo microfibra por decirlo así pero tiene el tacto mucho más suave que otras esponjillas que he probado la de Mercadona incluso la original de esta que ahora no me sale el nombre que es súper conocida y a mí no me sale el nombre esperemos que mi hijo me tregua y me deje grabar el vídeo porque con la noche que hemos tenido yo creo que ya es más que suficiente es una base bastante densa como veis es súper densa y con poquita cantidad sueles tener bastante es una base incluso que yo me mojaría y os diría que si no tenéis corrector la textura que tiene y el colorcito que yo que a mí me enviaron sirve de corrector pero bueno vamos a probar el corrector para reflejaros la memoria que a mí es mi corrector favorito ya lo sabéis y esta vez no me han enviado ninguno entonces si no me envían más pues ya digo que yo que lo voy a comprar cuando termine el que tengo porque me encanta veis la base como tiene bastante cobertura y es una base que a mí con brocha no me gusta mucho como queda porque queda súper cubriente y como más artificial en la piel pero con esponja queda preciosa divina una cobertura súper buena y me gusta mucho y la esponjilla es súper suavita y tienes dos caras para difuminar súper buenas esta de abajo la de aquí al ladito tienes la parte chafadita por si quieres hacer el baking la esponja os dije que me gustaba muchísimo la otra de Odgo negra pero esta tiene un tacto aún más especial y es como que integra el producto mejor y absorbe mucho mejor menos producto veis absorbe menos producto y te lo difumina no se me ha gustado muchísimo bueno voy a ponerme corrector que me está pidiendo la cara a gritos toda la oscuridad que tengo aquí los ojos conforme los tengo hoy de dormir poco por no decir nada es que ha empezado ya el nene se ve con los coliquitos y está lleva tres días con los cólicos y está yo no sé yo creía que dando el pecho no tenían tanto cólicos los bebés y se ve que sí se ve que sí tienen también cólicos el 01 es el tono este es el corrector ya os hice un vídeo con todos estos productos menos quitando las brochas las paletas que son lo que me han enviado nuevo y la esponja lo demás ya tenéis un vídeo específico donde están todos los enlaces os pondré el enlace al otro vídeo de Vanser por si algún producto os interesa lo busquéis ahí de estos del corrector o la base lo que sea que tenéis ahí todos los enlaces en el otro vídeo y de los productos nuevos los voy a dejar aquí abajo los enlaces tenía dos el otro creo que ya lo he terminado y todo es un poquito más oscuro pero bueno este no me importa que es un poquito más claro para iluminar la zona que hoy buena falta me hace sabéis que me hace bastante falta hoy también tengo un delineador yo soy más de lápiz pero este delineador es líquido también tengo el de cejas que también me lo enviaron no sé tengo varias cositas de esta marca y la verdad que es una marca que para mí es una marca de lujo low cost porque tiene una calidad muy buena calidad precio el precio es inmejorable no os puedo decir otra cosa no son productos naturales pero vamos te saca del apuro te maquillas las poquitas me ha encantado acaba guarra porque es una base con muchísima acaba guarrilla porque es una base con muchísima cobertura y tiene que fijaros la cobertura de este corrector es que es una pasada bueno voy a quitar el paquete de aquí los polvitos translúcidos ya los he enseñado varias veces son súper finos son buenísimos voy a sellar un poquito lo que es corrector y la zona T que es mi zona más problemática con los polvitos y nos vamos a poner ya con las sombras de ojos si oí ruidito ya sabéis que es mi hijo que lo tengo aquí en el carro al lado sí que me hacía hoy falta una brocha un brochazo en el rostro hoy me hacía muchísima falta maquillarme un poco y mi cara es un poema porque son ya tres noches muy malas ahora que están empezando ya a dormir bastante bastante bien las nenas ahora el problema es el nene pero bueno que me da igual es que ya os dije que ya está yo por mí vamos los nenes me encantan me da igual que me hagan pasar mal la noche que buena que aguanto lo que sea hay un verde militar y un blanquito aquí que esto es una pasada este color fijaros hace como verdosito madre mía yo no sé estas marcas así tan locos como hacen productos tan 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 chulos y la verdad que la calidad no está mal no está nada mal no sé me gusta muchísimo ese blanco y el verde militar voy a arriesgar voy a coger el verdecito este de aquí militar que es un verde así amarronado y voy a ponerle en el centro del ojo un poquito del color ese que os he dicho que trae la paleta blanco así verdoso para darle luz a la mirada porque si no este parece un poquito oscuro aquí se veía como más clarito pero es un poquito más oscuro y con la mala cara que tengo hoy como me ponga mucha oscuridad en el ojo lo que no me han hecho aún no me han enviado de esta marca no sé si hay creo que sí que había algún colorete bueno me animo a probarlo aunque lo tengo que comprar yo colorete bronceador y todo eso pero bueno usaremos otra marca no pasa nada pero que sepáis que la marca creo que tiene algún colorete bronceador no estoy segura pero algún colorete sí es un verde precioso amarronado qué deciros qué deciros para la V final con la brochita está un poquito más acabada en punta voy a coger el marrón chocolate que es un color mate esto tiene mates satinados y pigmentos prensados estoy usando la del tigre que quede claro la otra no sé si al final la tocaré porque si no voy a acabar con un copurrí la otra casi que es preciosa y la voy a dejar para otro vídeo la voy a dejar para otro vídeo porque es muy bonita iba a enseñaros las dos en este vídeo pero yo creo que se merece un vídeo esa paleta se merece un vídeo porque es muy bonita voy a coger un poti este bloqueador solar mismo y voy a definir un poquito la V final las brochas son suaves son una pasada la verdad que ya digo que os habrá salido ya hace ratito a lo mejor el precio por aquí abajo pero que son una pasada voy a guardarme la de difuminar voy a coger la de difuminar que diga y voy a coger un tono que sea no sé el color camel este de aquí clarito lo voy a mezclar con este color caldera que es muy mono son un poquito polvosillas pero que no me importa vamos que son buenas sombras se trabajan genial y no sé si es que son unas paletas vamos que por el precio no lo sé pero ya se habrá salido por aquí abajo pero que tiene que ser buen precio esta marca todo el maquillaje tiene muy buen precio calidad precio ya os digo que es inmejorable inmejorable si buscáis para regalarle a alguien una marca low cost económica que esté bien lo que pasa es que las cosillas de Ariespres suelen tardar un poquito en llegar pero bueno merece la pena esperar voy a coger la blanquita para el lagrimal y para darle un toque al centro del ojo porque veis aquí tengo muchísima oscuridad y la verdad que el look me está pidiendo un poquito de animación ahí porque tengo ya bastante oscuridad de las ojeras entonces voy a ponerle un toque de esa sombra veis ahí con el delineado el look cambia mucho siempre os lo digo esta sombra es de las como estilo de las de mercadona que es súper blandita es un pigmento prensado y es mejor cogerla con el dedillo veis así pigmenta mucho más y fijaros un toque así de toquecitos en el en el ojo fijaros como pigmenta esa sombra le ha dado una luz al look y además pegada con el verde militar precioso me se ha ocurrido así la combinación en el en el momento y no me arrepiento de haberla elegido eh me gusta muchísimo el look con la brochita de difuminar le voy a dar a los bordes vosotros creéis que mi hijo me va a dejar terminar el look yo creo que que no no lo sé no lo sé bueno veis así ya queda como más integrado todo al final del vídeo voy a hacer swatch de esta paleta que no punda el pánico os haré otro vídeo con la otra del lobo fijaros al final del vídeo os haré los swatch y yo os la enseñaré mejor en fin voy a delinear que también tengo de esta marca delineador y tengo lápiz de cejas yo sabéis que no soy muy tengo mucha práctica en delinear con delineadores líquidos lo voy a intentar este es el delineador líquido y este es el lápiz de cejas veis es una punta de silicona súper precisa y es un delineador súper negro lo que pasa es que yo ya os digo que no tengo mucha práctica pues ya lo tendría el rímel sí que sí voy a ponerme el rollerblast porque este rímel no sé en quién es ese lo he guardado el de evancer que no lo encuentro voy a coger el rollerblast la mini talla esta que viene con las revistas y la tengo por aquí la de bolloa que lleva iluminador lleva colorete y lleva bronceador y así no saco nada más que es la última esta que os enseñé de polvo delicia no se la cogí en droni vale es esta de aquí vamos a ver voy a coger esta brochita para bronceador que es un toque dorado y va a quedar la piel mucho más luminosa y más bonita ya que esta base no os lo he dicho pero es de larga duración y es bastante mate es una base para pieles normales a a mixtas mixtas grasas es más recomendable que para pieles secas ya sabéis ahora terminaré las cejas que no me las he terminado voy a coger una mofetita de estas y voy a coger el colorete es un colorete súper sutil que por mucho que le des tampoco te vas a pasar y el iluminador que es este que también es bastante sutil ya veis seguramente que los labios elija un labial tengo también de esta marca labiales ahora buscaré que son mates y son muy chulos que le pega porque son así naranjositos ahora los buscaré son líquidos bueno vamos con las cejas las cejas y pasaríamos ya enseguida al labial es un perfilador de punta de punta de punta de punta así como biselada y es de marrón oscuro porque yo tengo las cejas oscuras entonces yo suelo rellenar solamente esta parte de aquí y hago como una especie de pelillos ahí y luego con el bubillón que trae el mismo lápiz repaso un poquito lo peino un poquito y ya está no me gusta mucho cargar las cejas ni que quede un acabado muy cargado porque las tengo bastante oscuras entonces y lo que os digo creía yo que traía un bubillón si trae un bubillón aquí en la otra punta y con esto simplemente le doy un poquito para que queden más naturales y a veces me gusta darle con el demás para sellarlo y todo pero bueno hoy voy a pasar porque tengo el pequeñito este por aquí creo este que venía con la revista Jimmy Brown si podéis darle un toquecito con esto porque os va a durar más obviamente el maquillaje de cejas y tiene un poquito de color veis esto también si lo tenéis por casa o algún producto así pues también os va a servir para sellar el lápiz o la sombra que os hayáis puesto en la ceja o todo eso bueno voy a buscar los labiales tengo tres he estado mirando y tengo tres de estos de Vanser de los que me enviaron y me gustan los tres hay uno un poquito más fuertecito un caldera más fuertecito así rojizo pero me voy a quedar con el naranjita este de aquí que es en el tono 08 y son atercioperados ya os digo y son una pasada estos también me gustan bastante veis aun con maquillaje me sigo viendo un poco de mala cara lo que hace dormir mal voy a sellarlo todo con la bruma esta de de Klairs que sabéis que la estoy terminando tengo una más glow y esta que es un poquito más fijar y matificar el maquillaje y el pelo pues no sé lo que me voy a hacer pues voy a intentar me lo lave anoche veis y lo tengo un poco así a la virule pero bueno me voy a poner el producto este hidra de de mercadona que me gusta mucho la verdad que es un producto low cost que hidrata cuando no me apetece con el mesero me pongo este me doy con el cepillo y la verdad que el pelo lo agradece y se hidrata no sé qué le pasa a mi hijo pero está cabreado no sé si cepillármelo o dejármelo así en plan ondulado simplemente hidratado y ondulado así y ya está pues me lo dejo así si me lo voy a dejar así y este sería el resultado final veis las sombras son una pasada la base queda la piel tipo piel de porcelana me gustan mucho estos productos no puedo decir otra cosa de hecho cuando me dijeron de volver a colaborar encantada terminé encantada os voy a dejar la página en enlace no sé si me darán algún descuento pero es que son productos tan económicos que no lo sé si me habrán puesto algún descuento luego lo miraré y si lo tuvieras lo pondría en la cajita de info espero que os haya servido el vídeo que os haya gustado prometo vídeo de la otra paleta esta del logo y me encanta como ha quedado el maquillaje la lástima que hoy no sé de dónde voy a ir ni nada bueno es sábado o sea que igual algún sitio vamos y por lo menos llevo un maquillaje aparente aunque tenga muchísimo sueño por dentro pero ir divina de la muerte nunca está mal y ahora os dejo con los swat de la paletita me ha gustado mucho lo digo las brochitas recomendables estáis buscando unas brochas económicas de ojos el corrector es una pasada los labiales es que no puedo decir nada de esta marca malo la esponja me ha chiflado el corrector los polvos es que cuando me dijeron otra vez de colaborar con esta marca yo dije si, si quiero, si quiero como si me casaras que me encanta esta marca entonces nada os dejo con los swat de la paleta nos vemos en el próximo vídeo y... chao chao y... la 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 Gracias por ver el video.